Hola educadores y bienvenidos un día más a Dikeus. Hoy hablamos sobre cultura o movimiento maker. La cultura o movimiento maker es un movimiento cultural basado en los principios de constructivismo o aprendizaje activo y abierto, donde el papel del estudiante o la persona que aprende es un papel activo. Lo hace a través de la experiencia, es decir, aprende haciendo. Los y las makers son los agentes activos en este movimiento que en realidad ha existido desde siempre. Personas que manipulan los recursos a su alcance para satisfacer sus necesidades y las de su entorno. Pero podemos decir que la tecnología ha impulsado este movimiento y podemos considerar a los y las makers como artesanos modernos empoderados gracias a la tecnología, a una economía globalizada y a una sólida comunidad en la que se apoyan y con la que aprenden y comparten. Los y las makers son curiosos por naturaleza. Se cuestionan cómo funcionan las cosas. Observan y exploran los límites de los objetos para ver hasta dónde pueden llegar y los transforman con la finalidad de mejorar su propia vida y la de la comunidad. Aprovechan el hecho de contar hoy en día con herramientas tecnológicas más económicas, poderosas y de fácil acceso para realizar sus creaciones y construir nuevos objetos físicos. Además, la curva de aprendizaje de estas herramientas también es menor gracias a la facilidad de acceso a la información que poseen. La filosofía maker es una extensión de la cultura do it yourself o hazlo tú mismo y do it with others o hazlo con otros y se asemeja en gran medida a la ética hacker, fundamentando sus valores en compartir, inspirar y motivar. La clave en todo este movimiento es la creación de comunidades a través de las cuales se comparte el conocimiento y se impulsan las capacidades individuales de cada componente y también las colectivas, acelerando de este modo el aprendizaje. La interacción en comunidad y el intercambio de conocimiento a través de tecnologías en red, sitios web, redes sociales, facilitan su expansión y su potencial. El movimiento maker gira alrededor del juego y la creatividad, motivado por la diversión y la autorrealización. Es un movimiento muy inclusivo en el que la diversidad es un punto a favor y que empodera a la ciudadanía, potencia el aprendizaje e implica enfrentarse a desafíos, buscando soluciones con ingenio y con los recursos tecnológicos cada vez más accesibles gracias a la democratización de los procesos de producción. Un ejemplo claro son las impresoras 3D que nos permiten diseñar y crear objetos totalmente personalizados y basados en nuestras necesidades con un coste bastante reducido. En los procesos de diseño de los proyectos que pueden estar relacionados con el mundo de las artes, de la música, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, los makers aprenden nuevas maneras de enfrentarse a los problemas para llegar a una solución a través de la colaboración y el intercambio de ideas. Además, fomentan nuevas aplicaciones de tecnología. Pero, ¿cómo son las personas makers? Son personas que desarrollan capacidades comunicativas y saben trabajar en grupo. Comparten lo que saben y se inspiran de las personas y cosas que les rodean. Desarrollan su creatividad con cada proyecto. Se divierten imaginando y diseñando proyectos. Aprenden experimentando y creando. No tienen miedo al error. Aprenden de sus fallos y siguen intentándolo hasta que lo consiguen. Investigan, se documentan y realizan conexiones entre distintos temas. Interaccionan sin miedo con la tecnología y no se limitan a consumirla, sino que la utilizan en su beneficio. Todos podemos ser creadores de algo extraordinario. ¿Y tú? ¿Eres un maker o una maker? ¿Te atreves a crear?